Isabel Jiménez acudió al Plató de Viernes, el ciclo televisivo con las últimas novedades del Mundo del Corazón, presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, para conceder una de las entrevistas más personales y referirse sin tapujos al matrimonio de su difunta hermana, María Jiménez, con Pepe Sancho. La invitada explicó que la cantante sevillana le ocultó tanto a ella como a toda su familia el calvario que le hacía vivir su marido, en alusión al protagonista de Estudiante, dejando caer que todo comenzó el mismísimo día de su boda. Un enlace que data del 1 de junio de 1980 en la iglesia de Santa Ana, Sevilla. La tía de Alejandro Sancho reconoció que su entonces cuñado, el actor de Manises, no soportaba que su hermana fuera más exitosa que él. De inmediato, relató la razón por la que se molestó con ella en la fiesta, después de haber pasado un rato antes por el altar para darse el ansiado si, quiero, siendo una situación difícil de digerir para todos. Él se cabrea con ella porque hay una serie de invitados y él no soporta que ella sea más que él. Tenía unos celos profesionales con ella grandísimos. Isabel insistió en que María le escondió muchas cosas de su matrimonio con Pepe, a pesar de hablar todos los días por teléfono, ya que eran muy unidas y se preguntaban a diario qué comida preparar o acordaban para reencontrarse en su tierra natal. Ese día cuando se fueron de la boda, ahí le dio la primera hostia, comenzó. Ahí era cuando tenía que haberlo dejado. Ella no me lo contó en ese momento, me ocultó muchas cosas. ¡Gracias!